En Cobose, nosotros a partir de esta gestión, en la gestión pasada, en realidad, hemos implementado lo que es la planificación estratégica. Y gracias a esa implementación y el apoyo justamente del SCORE, el trabajo que han ido desarrollando acá en nuestra empresa, ha sido de gran aporte para nosotros porque nos ha permitido, primero, que la gente empiece a cambiar la cultura organizacional, que vea que los cambios que se realizan en nuestra empresa son siempre para poder mejorar y crecer. En la gestión 2015 hemos tenido la oportunidad de ser invitados por la Cámara Departamental de Industria, que ha trabajado de cerca con la OIT, para enfrentar este programa SCORE, que era la herramienta que estaban buscando, el poder tener una participación muy cercana de lo que es la parte ejecutiva, con la parte de los trabajadores, nuestros colaboradores directos. Se ven los resultados, hay mayor compromiso de la gente, y por supuesto, con eso nosotros nos sentimos también más comprometidos y vemos que la gente se ve más motivada porque se los toma en cuenta. Hemos conformado equipos M, y el más exitoso ha sido conformado por 10 personas, 5 personas de la parte ejecutiva y 5 personas de la parte de los trabajadores. Es así que el trabajo que hacemos en Cubose ya no es individual, sino que hay un trabajo en equipo donde todos aportan. En este instante estamos ahorita parados en el almacén que es de combustibles y lubricantes. Es en el lugar donde se ha realizado el programa, lo que es el SCORE, mejorando el área, tanto en la señalización como en el acomodado de nuestros materiales que tenemos acá. Este éxito lo hemos podido marcar en los indicadores de gestión que tenemos como unidad productiva. En el tema del número de derrames que tenemos o litros derramados, ha sido un cambio grande. Nuestras mermas en tema de consumos de carburantes, lubricantes y de tan exitosa que nuestros ejecutivos, nuestra alta dirección, nuestra gerencia nos ha dado la felicitación. Este programa ha sido parte, motivación, más que todo de los trabajadores, junto con el área que es gerencia y los encargados, para poder mostrar a todos los trabajadores que son de acá, de Cubose, mostrar lo que es un cambio rotundo de un antes, un después que había en este almacén. Y como gestión hemos entrado a hacer un mejoramiento en el tema del almacenamiento de materias primas, con un equipo M también. Hemos mejorado en el tema de nuestro producto determinado en descarte con otro equipo M. Nosotros lo hemos manejado de esta forma, teniendo el respaldo de poder decirle, señores, somos parte de una organización internacional como es la OIT. La facilidad que uno tiene al venir a recoger algo, eso para nosotros ya es una meta cumplida. Hemos conformado un equipo M de alta dirección, nosotros de forma rutinaria, casi semanal y hasta diaria, los altos mandos de la gerencia con sus dependientes nos reunimos para ver mejoras, planes de logramiento, planes de alcanzar metas. Juntos llegaremos lejos, solos no llegamos a ningún lado, es lo importante para nosotros. Trabajo en equipo y la motivación y valoración que debemos dar a los trabajadores. Y se ha vuelto algo propio, el score de todo lo que nos ha dado, nos ha dado una metodología, como les decía, de compartir no solamente la parte ejecutiva que debe llevar la dirección de la empresa, sino también la parte de los colaboradores, trabajadores para hacer un vínculo para alcanzar los éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!